Que esto, sigamos adelante, los que ya somos grandes, que no perdamos nuestra fe. Y los que van empezando, que sigan adelante, que no desmayen, porque para nosotros los mexicanos es una reliquia grande la que Dios nos ha mandado para servirle a Él y a todas nuestras imágenes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro Padre cada día, que no es nuestro Señor. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, pues líbranos, guardamos del palamén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por ellos y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Amén. Como era en los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Mi Padre Jesús, mi Padre querido, la vida me cuesta, pero no te olvido. Mi Padre Jesús, mi Padre querido, la vida me cuesta, pero no te olvido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros todas y no hagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos pues nuestro pan de cada día y para nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, pues líbranos, guardanos del malamento. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por ellos y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Como era en los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. De Dios, yo ofrecido corazón con Cristo, va representando la pasión de Cristo. De Dios, yo ofrecido corazón con Cristo, va representando la pasión de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Que la paz y la luz de todas las imágenes que veneramos en nuestras devociones estén con todos nosotros. Ahora y siempre. Que la paz y la luz de todas las imágenes estén con los que no han podido venir a venerarlo. Ahora y siempre. Santa María de Guadalope, salva a nuestra familia, santo niño de Atocha, hijo de María. Que la luz de Atocha sea nuestro amparo y nuestro guía. San Juanita hermosa, lindo relicario, primero nos piadosa desde tu santuario, Señor de los milagros. En vos confío, Señor de los milagros. En vos confío, Ave María purísima. Sin pecado confío, chino con los clavos y marazos de la cruz, para que no tome el Padre, su nombre de Jesús. La cruz es mi tierra, la Santísima Virgen María, mi compañía. La cruz divina, la cruz divina, el Señor que muere en ti. Que cosa amara en ella y en la noche. En esta, la Santísima y Divina noche. Con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios en el Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Él es Dios, jefe. Él es Dios, compadre. Él es Dios. Ya nos vamos nosotros, para que ellos sigan, y prosigan con lo que tienen que acontecer. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Me voy, porque me lleva. No sé, todos sabemos. A todos les doy las muy buenas noches, y que Dios nos siga dando esta fe grande. Para seguir adelante, para seguir adelante. Los que estamos ya viejitos, pues ni modo. Les voy a poner el ejemplo, para los que van para arriba. Que no se olvide esto. Que sigamos adelante. Él es Dios. Él es Dios. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!